Dime con quién andas, señorita Yo sé que tú no estás solita Así que, si te veo otra vez Yo te voy a robar y que todo el mundo se entere ¿Quieres que te guayen? Y dale hasta el piso Yo sí voy a hacerte lo que no te hizo Sé que también quieres, tus ojos lo dicen Ya no te entretienes, sabes lo que viene Por eso te tengo en un vaivén, un vaivén Ya la nota me explotó Duro ayer, duro ayer La noche solo empieza Pero en mi cabeza ya la nota me explotó Duro ayer, duro ayer No tengo ni que conocerte Si ya sepa lo que viniste Báilame hasta que se haga tarde Duro ayer, duro ayer Llevo rato pendiente de ti Sabes lo que va a pasar si Tú y yo nos vamos de aquí Sabes que yo estoy puesto pa' ti No te han dado nada Por eso mira pa' acá Con ganas de probarme Si tú solo Quieres que te guayen Y dale hasta el piso Yo sí voy a hacerte Lo que no te hizo Sé que también quieres Tus ojos lo dicen Ya no te entretienes Sabes lo que viene Por eso te tengo en un vaivén, un vaivén Ya la nota me explotó Duro ayer, duro ayer La noche solo empieza Pero en mi cabeza ya la nota me explotó Duro ayer, duro ayer Dime con quién andas señorita Yo sé que tú no estás solita Así que Si te veo otra vez Yo te voy a robar Y que todo el mundo se entere Quieres que te guayen Y dale hasta el piso Yo sí voy a hacerte Lo que no te hizo Sé que también quieres Tus ojos lo dicen Ya no te entretienes Sabes lo que viene Por eso te tengo en un vaivén, un vaivén Ya la nota me explotó Duro ayer, duro ayer La noche solo empieza Pero en mi cabeza ya la nota me explotó Duro ayer, duro ayer Duro ayer, duro ayer Y oro ayer Y oro ayer Lo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.